Al menos 8 muertos y 6 heridos en un tiroteo en la Universidad de Perm, en los Urales, en Rusia. Un estudiante abrió fuego en el centro antes de ser herido y detenido, según informa el Comité de Investigación del País, que explicó que el número de muertes está aún por determinar. Según el servicio de prensa de la Universidad, el atacante disparó desde el exterior del edificio. Varios vídeos en redes sociales muestran alumnos intentando escapar por las ventanas, mientras el tirador vestido de negro se dirige disparando hasta el edificio. Gracias por ver el video.